Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! David Medrano pone a Rodolfo Cota seguro en Qatar 2022. Rodolfo Cota compite para ser uno de los tres porteros convocados a la selección mexicana para el Mundial de Qatar 2022 y de forma extraoficial se asegura que el arquero del club León estaría seguro en la lista final de Gerardo Martino. David Medrano, periodista de TV Azteca y con información cercana a la selección mexicana, reveló que Gerardo Tata Martino tiene definida la mayor parte de esa lista final de 26 jugadores para disputar el Mundial desde noviembre. Si algún jugador no está entre los 31 convocados ahora, es imposible que vaya al Mundial, eso es seguro, reveló Medrano el fin de semana en que la selección mexicana venció 1-0 a Perú en duelo amistoso. Cota es uno de los tres porteros convocados para esta fecha FIFA, junto a Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, por lo que, según la información de David Medrano, sería imposible que otro arquero se colara al Mundial. En los meses recientes se ha generado polémica por los llamados y ausencias de Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, y de hecho el juvenil estuvo en convocatorias recientes, en las que Cota no fue llamado. Sin embargo, el portero del León tiene posibilidades de mostrarse el próximo martes, cuando México enfrentará a Colombia en otro amistoso, su último juego antes de la gira de preparación rumbo a Qatar 2022. Por otro lado, el arquero del Santos Laguna se ha convertido en uno de los jugadores favoritos no solo de la afición de la comarca, sino de los mexicanos en general gracias a sus actuaciones en los partidos de la Liga MX y con la selección mexicana, por lo que su cara ya está plasmada en un mural en las calles de Torreón. El desempeño del lagunero le ha valido en menos de una semana ser la inspiración para una cumbia en la que piden al Tata que lo convoque para el Mundial de Qatar 2022 y una pintura en las calles de la región. Por último, canteranos de Santos Laguna destacan con el Tri Sub-20 ante Estados Unidos. Los canteranos de Santos Laguna, Kevin Picón, Salvador Mariscal y Joshua Mancha, tuvieron una destacada participación con la selección mexicana Sub-20, que este domingo se impuso 2 a 1 a Estados Unidos dentro de la Revaletians Cup, en lo que fue la segunda jornada de esta competencia, la cual se lleva a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México. El conjunto de caza tuvo un buen desempeño y fue el mexicano Cristian Torres el encargado de abrir el marcador a los 18 minutos de empezado el encuentro. Cuatro minutos después, el ofensor verdiblanco Joshua Mancha aumentó la ventaja para el tricolor, cobrando con potencia un tiro libre que derivó en un espectacular gol de campanazo. En este compromiso, el guanajuatense Kevin Picón y el Gómez Palatino Joshua Mancha integraron de nueva cuenta el once inicial, el primero de ellos disputando el encuentro en su totalidad, mientras que Joshua acumuló 87 minutos en la cancha. Por su parte, el lagunero Chava Mariscal ingresó al terreno de juego al minuto 69. Kevin ha disputado todos los minutos del torneo, siendo los jugadores de Santos sobresalientes en los dos encuentros hasta ahora disputados por el tricolor.